Hoy vamos a realizar lo que me gusta denominar como ética al aire libre. Quiero saber un poquito de ustedes. Quiero saber qué es lo que están haciendo para alcanzar sus sueños. Que no tiene nada que ver con cantando por un sueño. Vamos a hablar de ustedes. Yo sé más o menos en lo que andan, pero quiero que me lo digan ustedes mismos. Así que, ¿se acuerdan que lo hicimos el año pasado? ¡Salud! ¡Salud! ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién se anima a decirme lo que le hace falta para ser feliz? ¿Un valiente? Chavos, no que muy salud y muy prendidos. Todos ahora nadie se anima. Me parece que entonces voy a tener que elegir a alguien para que pase al frente. Por ejemplo, atrás de la palmera. Ya te vi, Raquel. Tú eres la elegida. Ven. ¿Llámame ya? Sí, sí. Ven, ven, ven. Chango tuvo nada. Cuéntanos, Raquel. Cuéntanos. ¿Qué te hace falta para ser feliz? Ay, no. O sea, profe, yo estoy súper bien. En serio. Sí, soy feliz. Súper feliz. Cerebro. Chavos, chavos. Chavos, chavos. Bueno. Chavos, respeten el sueño de los demás. Ahora que lo pienso, sí me hace falta algo. Mi sueño es casarme con alguien de la casa Winston, profe. ¡Salud! ¡Salud! O sea, ¿qué les canso tanta gracia? Chavos, quedamos que vamos a respetar, ¿no? ¿Qué pasa? Por favor, por favor, por favor. Raquel, Raquel, a ver, dinos, ¿qué estás haciendo para cumplir ese sueño? Ay, bueno. O sea, hasta ahorita no he hecho nada, pero en las ocasiones no voy a ir a Londres. Igual ni puedo conocer al príncipe, igual va a estar. ¡Ah! ¡Salud! 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 Raquel, no, me parece que no va por ahí tu sueño, de verdad. Esa no es la felicidad, pero vuelve a tu palmeta. ¡Vuelve a tu palmeta! A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Por favor, ya, sal de tu madriguera. ¡Ah! 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 Pues yo, yo quiero así tener una, una gran familia, ¿no? ¿Qué? Con siete, tal vez ocho hijos, pero con diferentes mujeres. ¡Ah! ¡Venga! 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 Ay! Está bien cada que, cada que, chavos. Buen intención. Ya queda muy poco tiempo, pero en la clase que viene van a pasar todos, faltaron. Nos queda tiempo para dos más. ¿Pien quiere pasar? ¡Yo! ¡Dos! 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 ¿Por qué no son de la arriba? ¿Por qué no levanté la mano, profe? Ya dije que no levanté la mano, pero como todavía estamos en mi clase, yo puedo decidir quién pasa y quiero que pase. Ven, cuéntanos, ¿qué te hace falta para ser feliz? ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Chao! Bueno, o sea, la verdad, yo no creo así como mucho en esto de la terapia de grupo. ¿Terapia de grupo? Pero, o sea, pues todos saben que mi supergran sueño sí es ser una top model, pero pues estoy a punto de conseguirlo, entonces estoy súper bien. ¡Ay, sí, top model de la ciudad de Linniput! ¡Oye, qué te hace! Sol, 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 Sol. ¡Ey, qué te hace! ¡Ey! ¿Quedamos? ¿Qué queramos? Íbamos a respetar los sueños de todos. Sol, ¿tú crees que eso, eso te daría la felicidad plena? Pues obvio, ¿no? O sea, es lo que todo el mundo quiere, alcanzar sueños profesionales. Esa es la felicidad, ¿no? Sí, claro. Pues no estoy tan de acuerdo, pero bueno, lo uso. ¡Ramón! ¡Pico! ¡La última! ¡Opa, lupa! ¡Qué rico! ¡Feliputo! ¡Moliposo, eh! ¡Opa, lupa! ¡Opa, lupa, lupa! ¡Opa, lupa! Pues yo creo que igual, o sea, la verdad no creo que me haga falta nada O bueno, tal vez mi mamá ¿Cómo tu mamá? Es que digo, es súper equis, pero bueno, hace muchísimo tiempo que no la veo Pero equis Equis, la verdad Chavos, la verdad estoy un poco sorprendido por algunas cosas que oí Este, no me entiendan mal, todos los sueños son válidos, pero ¿Qué me dirían si yo les contara que la felicidad está al alcance de sus manos, de todos? ¡Alvaro! Bueno, seguimos la clase que viene, chavos ¡Salud! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Estás bien? Sí, muy bien, ¿por qué? Ven, ¿por qué no tomamos algo? ¿Sabes qué, Rocco? Gracias, pero en serio ahorita no No tengo nada, me urge contarles algo a ti ya, Vico, es un ponte, de verdad ¿Qué? ¿Qué pasa? O sea, vamos mejor a buscarla, porque de verdad me urge Mira, voy a hablar con usted dos segundos ¿Qué pasó Diego? Dime No cree... Dos compañeros están... tan... gruesos. Son medio flanes algunos. ¿Qué pasó? Quiero hablar con ustedes, pero... No sé, su clase me pareció interesante. Si me puedo pensar, me falta algo para ser feliz 100%. ¿Y qué? Pues... tener comunicación con mamá. Localizarla es como puede ayudar. Mira, ¿dónde está Vico? Son saca manchas, mía. Saca manchas. Saca manchas. Vico. Vico, ¿estás bien? Te hemos estado buscando, bien. ¿Qué pasó, chavos? Es que tienes ojitas de llorar. No, equis, salzón. Oye, amiga, urge reunión de super friends. O sea, ¿dónde estabas, de verdad? Eh... Pues bajé así como a... Ya sabes, el calor que hace. Pero, ¿qué onda? O sea, ¿ustedes qué tienen que contarme, eh? No, pues, más bien pensamos que tú. No sé. Bueno, este... Sea lo que sea, vámonos a otro lado, ¿no? Sí, vámonos. No hay alacranes. Ay, qué bien, porque la sombra es mía. ¡Va! 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 Se supone que el amigo de Rocco y este Rocco que están haciendo el transfer del video, pero... Yo creo que ya ni siquiera vale la pena averiguar todo eso. Porque no vale la pena. Mira, si mía no me quiere perdonar es porque su ego es más grande que la muerte de Santiago. Entonces... ¿Puedo quitar esa cara, por favor? Vinimos a jugar, ¿ok? ¡Vámosle! ¿Quieres jugar 21 o qué? Empiezas. Ya, quítame esa cara, ¿ok? Ay, guau, no lo puedo creer. Ay, caray. ¡Selly, ya tiene novio! ¡Selly, ya tiene novio! Cuéntanos detalles. Queremos saber todo, todo, todo. Bien, chaval, lo que de verdad les quiero decir es que por primera vez en la vida estoy segura de que un chavo siente lo mismo que yo hacia él. Estoy sin correspondida, no sé, de verdad, no puedo creer, les juro que ya andé con Max. Ay, ¿ya se besaron? ¡Ay, Dios mío! ¡Mirá, amor, no lo podemos creer! ¿Lo puedes creer, Rachel? No, de hecho no. Ay, qué ironía, ¿no? O sea, tú gorda y el muerto de hambre, ¿ya sí? Mira, 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 mira. Ay, mira, mira. Oye, Selly, ¿y qué opina tu ma, eh? Porque hasta donde yo sé es súper especial con eso, ¿no? Selly, ya, no le hagas caso, vente. ¿Te puedes largar, por favor? Obvio, ya me voy, o sea, aquí le... Estorba, 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 estorba. Tú también, Marta, espítate. ¿Ya, Rachel? Selly, no escuches. ¿Dicol, es de una nalgada? Ay, sí, me... No. ¿Dicol, me acaso? Perdóname, para que me vuelva. Selly, no... Gross. ¡Tanquilita! ¡Oye, Selly! ¡Óyeme! ¡Óyeme! ¡Oye, me abre boca! ¡Ay, ya! Selly, no escuches todo lo que te dijo ese estúpido, oye, ¿ya? ¿Sabes qué? La verdad tiene razón. No, nada de razón, ni que nada, no tiene nada. Sí, ahora, Lili, con esto, confesarles algo, ya. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no les he dicho, pero mi mamá casi me ve besándome con Max. Pues, no sé, me dijo que qué onda con este niño y así le tuve que decir que... que, pues, era un amigo y punto. Ah, bueno. Bueno, pero ¿qué tiene de malo? Nada, que lo negué y no está bien. Ay, no, Serena, no lo negaste, porque apenas hoy empezaron a ser novios y así, o sea, no tienes que ya estarlo diciendo. Aparte, cualquier otro día se lo cuentas, con más tiempo. Chavas, mi mamá jamás va a aceptar que ande con un niño... pobre. Pero es que eso no es lo importante, Selly. No, no importa, de todas maneras no le puedo arruinar la felicidad de mi mamá, le voy a tener que contar todo esto mucho después, yo creo. ¿Cuál felicidad? Ay, ¿no les he contado? No. Mi hermana Edwina se va a casar, mi hermano mayor. Ay, qué padre. Ay, yo pensé que con ese nombre nunca se nos iba a casar. No, yo también pensé lo mismo, obvio. Qué pocas. Ay, ya, Selly. Es que es horrible. Tú disfrútalo. Selly. Mira, yo lo que creo es que, aunque Max no tenga dinero y así, lo importante es que es un niño súper lindo, ¿sí o no, dijo? Eso es lo que importa, que ustedes se quieran. Aparte, no tienes que estar escuchando las babosadas que te hice, Sol. Lo único que tiene es envidia, Selena, y la envidia es muy mal con su cera. Ay, horrible. Sí, Chavas, pero es que lo único que me preocupa es cuando se entera mi mamá. La verdad, no, 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 no me quiero ni imaginar lo loca que se va a poner. No, pero espérate, Selly, todavía no se lo cuentes a tu mamá. O sea, primero espérate a ver cómo evolucionan las cosas con Max, tipo, y así, obvio. Ni modo que le presentes a tu novio cuando no llevas ni cinco minutos con él. ¿O qué? ¿Cinco minutos? Estás súper enamorada, caray. No saben, yo creo que es el hombre con el que quiero estar toda, toda, toda mi vida. Dios, qué real. Ay, Selena, entonces sí estás enamorada, porque eso solo se dice cuando estás enamorada. Ay, cañón. Ay, yo veo. ¿Cómo puedo platicar contigo? Ay, a Rocky. Selly, yo creo que nos vamos porque, ¿sabes qué? Creo que les urge nuestra presencia en el salón. Bye. Bye. Ahorita las me alcanzo, ¿eh? Bye. Mira, dejo su jugo, Selly, ¿lo quieres? No, está bien. Ok. ¿Qué onda, tú qué haces aquí? ¿Viniste a verme o...? No, vine a ver a los seis. De hecho, Diego ya los está reuniendo. Ah, pues, todos los esperamos, ¿no? Ajá. Oye, Miguel, ¿y les has dicho algo de que yo voy a ser la manager del grupo? No, pero yo creo que ya va siendo tiempo de que, pues, les digamos, ¿no? No, mira, yo creo que lo mejor es esperar a que regresemos a Los Ángeles, porque vas a ver que con ese concierto y con lo que les traje, digo, ya no va a haber problemas de que me acepten. Sí, vas a ver que sí. Eso espero. Aquí estás, wey. Aquí estás. Bueno, pues, ya estamos todos. ¿Qué onda? Pues, nada, lo que pasa es que me estuve moviendo muchísimo y les traje algo que les puede cambiar la vida. A ver, entonces, déjame, déjame entiendo bien. ¿Tú nos conseguiste todos sus patrocinadores? Sí, de hecho, estas tres marcas van a ser sus sponsors. ¿Qué? ¿Cómo le hiciste, Sabrina? ¿Qué? Pues, nada, me moví, me reuní con ellos, los convencí y, pues, su show ya está cubierto. ¿Y además? A ver, a ver, a ver. Pero, 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 pero. A ver, a ver, a ver. No, no puede ser, miren. Es un precontrato para grabar varios discos. ¡Suscríbete al canal!